Benedicto XVI está estudiando permitir el adelanto del conclave, que elegirá a su sucesor. Para ello, es necesario modificar una constitución apostólica, algo que sólo puede hacer el Papa. El procedimiento sería un cambio de las normas establecidas en la Constitución Apostólica Universi Domini Grecis, promulgada por Juan Pablo II para fijar las reglas del periodo de sede vacante y el conclave. Según el vaticanista italiano Andrea Tornielli, este cambio responde a la petición de varios cardenales de adelantar la fecha del conclave y no tener que esperar los 15 días previstos desde inicio de la sede vacante. Este sería el último acto legislativo de Benedicto XVI como Papa, pero es una hipótesis que hasta ahora el Vaticano no confirma ni desmiente. En cualquier caso, la modificación legal determinaría cómo deben tomar la decisión los cardenales y qué tipo de mayoría sería necesaria. ¡Gracias!